Debido al azueto por el Día de Muertos, miles de visitantes llegaron a Valle de Bravo para disfrutar de las atracciones permanentes de este pueblo mágico, pero sobre todo de la diversa gama de actividades programadas en el Festival de las Almas. Surge el festival con motivo del Día de Muertos, que es una tradición arraigada en toda la república. Nosotros recordamos a nuestros muertos en esta fecha, 1 y 2 de noviembre. Indígenas Mazahuas, Matlatzincas, Nahuas, Otomíes y Tlahuincas han lucido parte de su cultura a los visitantes. 6.600 artistas provenientes de 100 municipios del Estado de México participan en la 14ª edición del Festival de las Almas. El festival, compuesto de 24 foros, ofrece talleres, expresiones dancísticas, conciertos de rock, exposiciones y representaciones de teatro. Más de 100 actividades programadas en Valle de Bravo y 621 en todo el Estado de México. Estamos muy contentos porque la convocatoria ha resultado muy interesante. Todos los días nos están acompañando y como pueden ustedes presenciar en este foro pues está mucha gente. El festival concluirá con un mega concierto de rock que reunirá a artistas como Sabo Romo del Grupo Caifanes y Bon de los Enemigos del Silencio el próximo 5 de noviembre. Con información e imágenes de Adamina Márquez, Notimex.